Se ha hecho una unidad con la globalización, un deseo de que se pueda expresar esto que la Iglesia dice tan claramente, que todos somos hijos de Dios y que todos somos hermanos. Y por eso, todo el trabajo de la Pastoral Social se inscribe en esta dinámica de la fraternidad. En nuestro documento decimos que tenemos que pasar de una dinámica de controversia a una dinámica de diálogo, que debemos pasar de una dinámica donde a veces nos ponemos por oposiciones a una dinámica donde nos tenemos que mover por consensos. Y que entre todos, en este vicentenario, tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar las políticas de Estado adecuadas, porque la erradicación de la pobreza no depende solamente de una mejoría en los planes sociales o alguna política aislada, sino una serie de políticas que involucran una economía mucho más desarrollada, una justicia social mucho más intentada, en fin, involucra todos los ámbitos de la vida de los argentinos. Pero cuál tiene que ser ese clima de trabajo, un clima donde nos miremos como hermanos. Y esto también es como uno de los intentos de la Semana Social. Fíjense, acá van a venir representantes, en primer lugar para ser inauguradas, gracias a Dios por el gobernador, que ya ha comprometido su presencia en la tarde de mañana. Van a venir políticos de distintas extracciones, sindicalistas, que también son de distintas extracciones, porque el sindicalismo tiene hoy varias corrientes. La iglesia siempre invita a todos. Quiere que todos estén presentes porque quiere que entre todos encontremos estos caminos del Bicentenario. Es hora de hablar.